Poder entregarte a nombre de nuestro gobierno y del presidente de la república, don Sebastián Piñera, lo que corresponde a 700 UF para que puedas buscar tu casa. Con estas palabras la intendente de Dicen hizo entrega a Yemi Pérez y Nora González, dos jóvenes madres de Coyhaique, de un subsidio directo que les permitirá adquirir la anhelada casa propia, debido a la condición de vulnerabilidad que tienen. La primera en recibir su carpeta que la acredita como beneficiaria de 700 unidades de fomento para la compra de una casa fue Yemi Pérez, madre de cinco hijos de entre 2 y 11 años. ¿Mejor para mi hijo? ¿Para que tengan una parte donde pueden estar mejor? Del mismo modo Nora González con profunda emoción agradeció el apoyo entregado y por la nueva etapa que se inicia en su vida. No más porque... por mi hijo, porque uno puede vivir como sea pero los hijos no. Y por ello yo caminé tanto, por eso fui a la Intendencia, a la Gobernación y darles las gracias porque me ayudaron a aportar mi platita y ahora que salió directo voy más feliz todavía. La Intendente Pilar Cuevas indicó que este subsidio de asignación directa contempla la entrega de 700 unidades de fomento a cada familia y además incorpora una asesoría personal desde el Serviu para asegurar la compra en los plazos estipulados. Del propio presidente Piñera que nos ha pedido que en estos casos nosotros podamos intervenir y a través de las políticas del Ministerio de Vivienda ser un alivio, si bien no una solución total y absoluta pero sí un alivio en cuanto a las condiciones de vivir el aislamiento y una vivienda más digna. Así es que en eso hemos querido apoyar a la Yemi. Por su parte, el alcalde de la comuna de Coyay, Omar Muñoz valoró el trabajo conjunto entre todas las instituciones para atender las necesidades de las familias de extrema pobreza. En el último tiempo, en coordinación con el Ministerio de Vivienda y con la nueva política habitacional que ha impulsado este gobierno del presidente Piñera, hemos entregado a Coyay en los últimos dos años más de 300 viviendas a familias como tú. Así que yo estoy muy contento de que hoy tú seas beneficiario de una asignación directa, que es un trámite más expedito. Cabe señalar que durante este año 2012 se han entregado 16 subsidios de asignación directa en las ciudades de Coyay y Puerto Aysén a familias que viven en condiciones por debajo de la línea de la pobreza, siendo los ingresos insuficientes para pagar los gastos básicos y de alimentación.